¡Oh! ¡Ah! 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a Skyrim Y miren nada mas justamente el wey que me imagino Que me voy a enfrentar De los vampiros exactamente Este es el wey que les hace un pinche rey vampiro Bien loco wey Y bueno ya vamos que estamos en misión de De reconocimiento y de Buscar un artefacto Vampiresco wey A la verga wey esto esta grande Miren que mientras no Ay cabron wey Mientras no vuele El pinche vampirote ese no hay pedo Si no si va a estar bien cabron ¿Por qué me pusieron las de renegado Oiga si le puse las de acero wey Ahí el wey de al lado no se dio cuenta Ahora si se dio cuenta el vampirito ahí arriba Vámonos porque ahí vienen Y ya maté a todas las calaveritas visibles Y ya que viene el vampirito Vamos a darle Con las Miren me las pone automático Las de acero eh A huevo Es un pedo apuntar con esta madre Pero siento que se me va a soltar Por el baja de labia Orale Eso ya no me lo habían dado Hay un chingo de cosas que traía eh Flecha de renegation No pensé que era un esqueletorro Nada Polvo de huesta nórdica Espera 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 No mames Ya me imagino ese pinche vampirote Y me va a dar un poder bien loco Y me va a ser vampiro Y me voy a poder convertir como en ese wey No mames Pues así es como decía el Dan Ward ¿No? Que así va a ser ¿Qué es eso? Una araña muerta Una araña muy ajota Puta madre Aquí hay de todo wey Arañas Vampiros Ole Fuck you Ay Que cagado wey No Más puto papa No me lo pudieron haber puesto Vampirita Mala onda Con su traje de puta wey Siempre traen así trajes los vampiros Como de putos y putas Los vampiros maricón Como en la película de Blade Ya lo habíamos oído Bueno al menos sabemos que ya hay alguien ahí No 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 Wey no me había visto ¿Cómo? ¿Cómo? Si te acercas pinche perro valesverga Miren puedo darle hasta allá Ah no mames Hasta a mi me dolió wey En la pinche nuca wey Ándele a usted también ¿Quién sigue putos? Ah huevo No hombre chulada Esta pinche wey Esta es otro pedo wey neta Está bien pinche OP wey Está de poca madre wey Les haces un chinguero de daño Polvo de vampiro Ok Si es veneno mágico Es porque el pinche mega vampiro Si nos llegamos a topar Va a estar bien cabrón Bien cabrón Puta araña no da nada wey Estaban aquí Nada Ahorito El otro no me importa Morito Si 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 Como no ¿Qué? Poción Agarré poción ¿Verdad? Si Son pociones Va Dije no mames Ya agarré otra vez Una pendejada wey Cargar a la idiota Esta parte se me hace muy Muy conocida En una misión que tuve Dentro de un castillo wey Igual con arañas Y así Igual había una Una parte en la que te metías Y parecía así como que Alma saliendo del piso ¿No? Pinche gas o vapor o no sé Que madre sea ¿Qué pedo? ¿Se escucha algo no? Ok ya los vi Verga wey La pinche palanca Está de aquel lado ¿Cuántos serán? No sé Vamos a ver Si pasan las flechas Por ahí Ahí viene este wey No pasan Pero tampoco Me escuchan Abrimos Y a la viur wey Vampiro maestro Fuck it wey No mames A ver Corrosón anda bien campante Dándose sus vueltas wey No traigo veneno Eso es el pedo Hay otro cabrón Y seguramente levantaron A la arañota O es la arañota Es la arañota Ah se ve bien chida Mi vieja casa Vampiros No toda de negro Con cabello blanco Wey Ah no mames Se ve bien chula Ah cabrón ¿Eso ya lo había abierto? O sea ya lo había abierto Echale pinche memoria De un segundo wey Se me fue el pedo Bien cabrón Por estar concentrado En este wey No me regresó Nada wey Orale Ya vieron las gárgolas Espérenme Vamos a ver Que no falte nada Si quieren las gargolitas Gargolitas vampirescas Supongo O sea más que un vampiro Es un vampiro gárgola Caverna del nicho Ok Vamos a hacer 38 Muy bien Esto me da un chingo De mala vibra Y aquí hay una palanca Pergamino Tormenta de fuego Wow Me quedé sin palabras Hardcore Oh Ese es el wey Que los traicionó Hasta allá se ve algo Aquí abajo se ve algo Órale Aquí hay algo ¿Por qué no puedo brincar bien? ¿Qué pedo con esto wey? Me quedé sin palabras Está chulo eh Vale Nada más para agarrar el pergamino Porque qué tal si pasa algo feo Ahora sí putitos Falta que recobren bien Estas mamadas No wey Me cago eh Me cago en serio Me cago de a Davis Ok Aquí hay un cofre abajo ¿Y esto qué? O sea nada No está ahí como de adorno Ah Para que tuviera algo adentro O sea Y bien pendejos los vampiros wey Estoy matando los de uno por uno Los objetos Y nadie se da cuenta Chulada wey A ver si no me salen vampiros Aquí wey Están sus pinches mamadas Estas de ataúd ¿Ya vieron? Sus ataúdes Qué pedo Les quedó chulísimo Este pedo ¿no? Está bonito wey A madre Espérate wey Cálmate Fue sin querer Le di clic derecho Sin querer Y bailo Bueno eso no es nada Aquí qué pedo Notas sobre la quinta De licho O tres O sea me salté Unos pinches Libros Son los divinos Aquí he descubierto Que había un estado Buscando Todos los peligros Que he eludido Las trampas Que he Sorteado Los siguientes draw Que he evitado Han conducido Por fin a este hallazgo En mi anterior Compendio de notas Y observaciones Sobre la posible Relación de la cripta De Nicho Lóbrego Con los antiguos Clanes de vampiros De la historia de Skyrim Escribí acerca De una gran cámara Mucho mayor Que cualquier otra cosa Que haya visto En esta cripta Por desgracia Un puñado De draw Errantes Me obligó A retirarme A los corredores Hay ocasiones Estudiar esta inmensa Caverna Pero alabado sea Stendhal En el momento De escribir esto Acabo de pasarme Casi toda una jornada Explorando esta Isla de caverna Y el riesgo De mostrarme Es la pena Porque lo que Descubrí En esta cámara Desafía cualquier Descripción posible En el centro De esta inmensa Caverna Encontré Un lago Subterráneo En el que Se alzaba Una isla De piedra Y sobre Aquella isla Vi algo Que solo puedo Describir Como una Elabada Construcción Ceremonial Rodeada De columnas De piedra Como arcos No hay error Posible El acentuado Contraste De la arquitectura De aquí Deja Patente Que no fueron Los antiguos Nórdicos Los que hicieron Esto También había Más Gárgolas De las que He visto En los Pasadizos Anteriores Y Y se me hace Que van a revivir Cabrón No hay ninguna Sepultura Draug En todo Skyrim Que contenga Estas Estatuas Salvo La cripta Del nicho Lóbrego O sea Donde estamos En efecto Ahora tengo La certeza De que Hay que Procurar La construcción De esta Cámara Principal Fue Vigida Por muchas Después De la Cripta Y por Artificios Completamente Distintos Deben ser Los mismos Constructores Que pusieron Que pusieron Gárgolas En la Cripta Quizá Para Espantar A los Curiosos Todas Las Evidencias Sugieren Que los Artesanos Responsables De estos Enseños Fueron Ciervos De algún Señor Con cierto Interés Por la Negromancia O el Vampirismo O sea El señor Vampiro Gigante Que ha de Estar en Medio Supongo El estilo Y la Factura De la Que Si No solo Son Distintos En lo Relativo Al Diseño De lo Que Parece Apuntar A una Cultura Completa De los Pueblos Nórdicos Sino Además En la Habidad Con la Que Se Llevaron A cabo Por Ejemplo La Talla Y La Conformación De la Piedra Sugieren Herramientas Bla 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 Cripta Aunque Me produce Una Cierta Ocuridad Que Mis Se Hayan Visto Confirmadas Por Sin Ningún Atisbo También Me decepciona La Falta De Respuestas Cuando Hará Que Estos Elementos Se Añadieran A La Cripta Quien Los Haría Y Con Que Propósito En Que Cosa No Tengo Dudas Debo Volver Al Salón De Los Vigilantes Y Combatir Estos Hallazgos Con Mis Hermanos Y Hermanas Cuando Vean Lo Que He Descubierto Con Oh Volver De Mis Sorpresas No Nicho Volverá A Mi Trabajo Puede Que Un Momento La Cripta De Nicho Sea Un Misterio Y Se Lo Comieron Vamos A Llevarnos Ese Librito Porque Al Chile Si Está Mamone Aquí No Hay Nada Ok Veo Dos Culeros Tres Culeros A Huevo No Se Dieron Cuenta Fuck It We Oh Miren Puedo Bajarme Por Allá Pero Pa Que Verga Que Hay Allá Abajo O Se Para Irme Nadando Ok Uy Se Quedó Para La Vieja Lo Hubiera Matado We Fuck It Que Pega Con La Super Construcción Esta Bien Macabra Miren Si Es Para Irme Nadando Ahí Está La Rampa Para Subir Ojalá No Revivan Las Putas Gárgolas Estas Porque Si no Me voy A Cagar Son Un Chingo We Y Si Miren Es El Es El Vampirote Ese Que Que Salió Ahorita We Verga We A ver Que Tan Cabrón Está Y A ver Cómo Baja De Vida El Hijo De Su Pinch Madre We Oh Miren Allá Hay Otra Cosa We Como De Un Grito De De Dragón No De Dracón Dracón Si Ese Ese Es El Mismo Way Está Bien Loco Este Desmadre Ok Ya se Da Cuenta Pero Me La Pela Ah Va A Levantar Un Puto Un Esqueleto Levanto Creo Que Si Ah Pero Matando A la Vieja Se Le Acaba Su Poder Mágico A La Viur Y Hubiera Aprovechado El Bug Vale Verga We Con que No se Me Ponga Listo Ok Debe De 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 Y Este Que Pedo Esclavo De Vampiro Ok Típico Todas las historias Siempre Tienen Esclavos Lo Kill Que Fue El Pendejo Que Que Traiciono A Los De Standard Esto Esto no 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 Me Agrada Ni Madre Pedo We No No Alcanzo A Ver Chido We Vale Virga Ok Aquí Calaveritas Ay We Esto Esto Está Empezando A Dar Cosa We Está Bien Cabrón Y te Lo Pusieron Lo Pusieron Aquí En Medio Así Como De We Vete A la Viur We Te Van A Tragar Cabrón No Pases No Vean Osea En La Puta Mera Escalera We Lo Pusieron Que Es Esto Que Verga Es Esto We Es Como Una Serpiente Con Ojos Rojos De Sangre Que Pedo Orale El Pinche Macetón Doble Para Que No Hay Un Cofre Que No Había Visto X Aquí Hay Otra De Es Es Una Cabeza De Vampiro No Se We Que Madre Es Eso A verga We Con Esto Esta Bien Puto Raro We Supongo Que Ese Botón Es Para Abrir Acá Y Que Se Levanten Un Chingo De Ojetes No Un Chingo De We Antes De Llegar Hasta Acá Yo Entré Bien Yolo We No Me Fijé Allá Atrás Típico Es Que Si La Puedo Abrir O sea Quiero Para que Mínimo Me hubieran Aventado Un Putazo De We Miren Oricalco Si Me hubieran Aventado Un Putazo De 50 Vampiros O Yo Que Se We Algo Así Bien Pincho Miren Por Ahí Donde Llegué Malakita 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 Se Llamaba Oricalco No Malakita O Es Diferente Ni Me Acuerdo Digo Es Malakita Por Malacat El Dios Orco No Pero No Era Oricalco Por Los Oricalco Por 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 Orcos Ori De Orco No No O sea Yo No 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 Tal vez Me Estoy equivocando Y si Es Malakita We Allá Abajo En el Agua Se Me Hace Que Hay Algo We Oh Miren Por Allá Arriba Hay Algo Esa Puta Nieble Me Caga We Si Será Acabra Algo O No Será Vamos A ver No Ok Ya Me La Pelé Está Bien Bajita El Agua We Pensé Que Estaba Bien Profundo Ah Neta Si Me Imaginé Que Estaba Bien Pinche Profundo Pero No Falta Que Presione El Botón Y Me Salga El Super Mega Vampiro De 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 Uno Es De De Me La Pele O Se Me Que Lo Voy A Despertar We No Se No Se Que Pase En Este Puto Lugar Ah Cabrón Como Empujar Ah Genial Ya Se Como Alguien Me Estaba Viendo Vieron Ok No Porque Con Animación We Ah Ya Vieron Que Saca Sangre We Verga Y Luego Que Ah Si Puedo Pasar Que Tengo Que Hacer We Ok Ya Me Marca Una Que Tengo Que Mover Supongo Que Es Esta Wow Está Bien Loco Su Pedo Ahí Está Ok Ahí Está La Otra Que Supongo Que Es Para Acá Ahora No Así Es Pero Algo Mi Mona Está Absorbiendo Algo Se Dan Cuenta Este Igual Es Para Abajo Ok Ok Como que le doy algo y de repente absorbo algo no sé Y aquí me convierto en vampiro que verga Si mira ya voy para ahí otra vez Orale Ya le hacía falta algo así a este pedo eh Alguien me ve wey No sé quien putas Ajá y luego que No lo puedo utilizar Ah ya vi Qué pendejo Ok 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 Creo que es hora de irnos al avión Se está cayendo el piso ¿Qué pedo con esto? Ahora Tengo que bajarlos ¿O qué chingados tengo que hacer wey? Igual moverlos Así no Así no los puedo mover No sé De dar No pues nada Tengo que entrar ahí en el círculo del malo ¿Qué pedo? Ay cabrón Verga wey Oh Trae uno de los pergaminos gigantes Esta vieja Mujer misteriosa Es vampira ¿Ya vieron? ¿A quién esperabas? Un hombre llamado Irán ¿Qué? No es tu A ver ¿A qué te esperas como tú? Pues sí Pero Estoy curioso La guardia del alba Querrá que te mate ¿Por qué te habían encerrado así? Es Complicado Y no estoy segura De que deba confiar en ti Pero si quieres conocer Toda la historia Ayúdame a regresar Al lugar de mi familia El pergamino que tiene atrás Lo quiero wey Tiene cosas muy importantes Mientras no te cruces en mi cabello Mi familia vivía en una isla Al oeste de Sol Supongo que se miran allí Por cierto Me llamo Serana Me alegro de conocerte ¿Se te ocurre cómo podríamos salir de aquí? Ese es un pergamino antiguo ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Por qué te habían encerrado? Háblame de tu hogar Espera aquí Tenemos que intercambiar cosas Creo que deberíamos separarnos ¿Eso de intercambiar? ¿Qué pedo? Creo que debería... A ver, espérame ¿Se te ocurre? Pate ¿Qué es? ¿Por qué tienes un pergamino Es frágil Y debemos tener cuidado con esto? No mames Que con ese pergamino Sale el vampirote hoy, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Buena pregunta No sabría responder Pues es vampiro No sabría decirlo Siento como si hubiera pasado mucho tiempo ¿Quién es ahora el rey supremo de Sky? En realidad es un tema bastante controvertido Ulfricapa de la tormenta es el verdadero Ulfric... Es que no hay Ulfricapa de la tormenta No hay más Y esa espada que trae ¿Qué pedo? O sea, ¿te ocurre cómo podemos No, 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 no Que la merga Creo que prefiero conservar mis cosas Gracias Creo que debemos separarnos Espera aquí Hálame de tu hogar Ya no ha de estar su familia Hay unas casas abandonadas Y ya sé dónde está Y es una casa abandonada Ya no hay nadie ¿Por qué no vas a estar a salvo allí? Alguien ¿Alguien hay? Su padre es el vampirote Locochón ¿Se te ocurre cómo podemos Salir de aquí? A ver, pese wey Si crees que voy a dejarte aquí toda la diversión Estás mal de la cabeza Te dejaré ir delante Pero no pienso perderte de vista Ok Creí que nunca me lo pedirías Genial O sea, ¿tengo que irme de regreso? No Pero me marca para allá Como quiera A la verga Ya sabía, wey Ya sabía No hagas pedos No hagas pedos Ahorita los matas En el mero corazón, papu Ahí está el otro Hijo de la verga Chinga tu madre, wey Aprovecha el bug Ya sabía ¿Ven qué les dije, wey? No mames Yo ya iba bien puto yolo, wey No mames Ay, cabrón Tren cosas chidas, eh Amatista Malaquita No Ah, no Si es que hay malaquita Y hay oricalco Si es cierto Malaquita es la de Que parece cristal Esto parece una muela ¿Y las otras pinches gárgolas No revivieron? Hola Ja Espérenme Supongo que es para acá, wey No tengo idea, eh A ver, ¿saben qué? Vamos a hacer Vamos a ir por las otras gárgolas A ver si despiertan, wey Es que sí traen cosas chidas Vamos a ver si despiertan Las otras pinches Nargolations Que acá hay más Hola No, pues no, si es para allá entonces Porque aquí ya no despertaron Está bien extraño Pero vieron, o sea que me Cuando presioné el botón Pues obviamente sale sangre, ¿no? Es sangre que le dimos a esta vampira Para que pudiera despertar Y la madre que me estaba jalando el alma ¿Qué pedo? O sea, si me estaba jalando el alma Sí, ya me di cuenta, gracias O sea que así es como me voy a convertir En pinche vampiro supremo ¿Qué pedo? Ah, genial ¿Cómo se torna azul de repente? Porque aquí va a haber una putiza loca Espero que no estén muy cabrones Tengo curiosidad, güey ¿Qué hay aquí? Ok, hay una palanca Perfecto O sea que se trata de Es para abrir la puerta allá Y van a salir todos los putos Ah, son calaveras Y drought No lo maté, güey No hay nadie, no hay nadie No alucines, aquí no hay nadie Ya quería prender la pinche lámpara Como si fuera Fallout 4 Esta mamada, güey No mames Oigan, y la Pendeja que mate Ah, esta está acá Listo, vámonos Muchacha Podría ponerle truquito Y matarla y llevarme el pergamino a la viol Pero no sabría de qué trata Esta pinche historia tan rara, güey Bueno, pues nos estamos adentrando En el DLC del Dan Ward Así que pues a verle ¿Qué pedo? Ya sé que hay calaquitas Por aquí, por allá Ah, la verga ¿Qué es eso? ¿Qué pedo con el estadio, eh? Crono y escarcha es lo que trae de magia Oh, son esas plantas Y ahí está Lo que sería como un salón El salón, bueno La parte principal de lo... Ah, con razón No, ¿saben qué? Gastar a lo pendejo No, no está tan chido Sí, no mames Era obvio Ahí está Ya se iba a levantar, eh Esas mamás La campanilla de la muerte Son un pedo Conseguirlas, güey Pero no me voy a llevar, güey Porque como quiera Afuera hay Ahora vamos de aquel lado Porque vi más calaveritas Ok, miren Aquí hay un güey Es un drought Va Dije, ¿qué es eso, güey? No mames No le veía forma Por su pinche casco Totote Ya te vi Se escucha otro, ¿no? Se escucha otro calaverín Oh, un grito Ya escucharon Minusanta Ok Verga Pero ese güey Ese güey que está ahí Ese sí me rompe mi madre O a ver, espérenme Sí Ese güey sí me rompe mi madre Vamos a darle con el El de los virotazos Vamos a darle un virotazo No mames, güey No le bajé Pega 51 a esta madre Y no le bajé nada, güey Apúrale, pinche pendeja Que ahí viene No mames Pinches vampiros inútil Por eso me cagan los vampiros Están todos pendejos siempre Ya lo vi Pero no mames Ahí viene Ven, güey Bebe, me, 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 me Ya Ya sea pendejo Pues que Doesn't Me la putiza, ¿no? Tu papá, güey Ya lo voy a matar Ah, huevo Gastó su grito en ella Sí le di Sí le di Chulada, chulada Gema, ay ¿Para qué le agarré la gema común? Pero bueno No, pues traía masito así Me hubiera hecho cagada, güey El rey supremo, los capitanes Y demás, ¿no? Supongo Oh, miren, es el rey Y supongo que la esposa y la hija, ¿no? O el hijo, lo que sea Oh, mamis Cada vez dan cosas peores Grimorio, valor Se escuchan pasos del lado izquierdo Y la vieja está del lado derecho, ¿eh? Grimorio, valor Valor A la luz Si eres gay, tú Vamos a ver, espérame Estos lugares tan pinches amplios ¿Qué, güey? O sea, no hay nada Oh, el grito está ahí donde pega la luz Y acá hay una puerta Que es la salida Me supongo Ok Chido, ¿eh? Casi no había podido recoger gritos Y miren, ahora sí, güey Vámonos ¿Qué es el de hielo? ¿Qué es el de hielo? Aguante absorción Absorción de vitalidad O sea, es el del vampirismo, güey Es para Para absorber su salud Eh, qué olas, güey Atrás había algo Ah, su madre Bueno, no es así como que digas Puta, hay un chingo de cosas Espérate, pendejo Déjame Ay, güey Me espantó No mames Hacha de combate Y hierro ardiente Espada élfica de letargo ¿Qué de letargo? A ver, ¿cómo que...? ¿Por qué traigo tantas idioteses de repente? ¿Qué usa 25 puntos de año, güey? Está bien de la verga Me espantó, güey Levantó un culero A ver No, no habla Con razón yo escuchaba pasos En la chompeta Ya se nos acabó el tiempo Pero lo estoy tratando de Hacer lo más rápido posible Se me hace que me perdí de cosas atrás Pero bueno ¡A huevo! ¡Vámonos! Ahora tengo que llevar a esta vieja O sea, fíjense Tenía que venir a matar vampiros, güey Y ahora vamos a... ¿Tres flechas en la espalda? Y ahora vamos... Ahora tengo que llevar la casa de la burguesa Creo que debemos separar... No, espérate, no La van a matar en el... ¡Ay, no mames! Espérate, güey Esta casa de la verga ¿Qué onda, güey? Acuérdate de esta puta madre Este es de la Guardia del Norte Aquí Creo que aquí no hay tanto pedo Y no, no es donde yo pensaba No es la casa de Andorado Donde yo pensaba, eh Fíjate, fíjate, fíjate ¿Viene conmigo? Sí Ah, ya trae su capuchita ¿Qué onda, güey? Ay, no mames ¿Qué es el castillo donde ella vive? Sí, güey Por eso estaban las gárgolas ¿Se acuerdan que ya habíamos descubierto ese castillote? Una... Bueno, una vez Y trataba de ese pedo Que habían unas gárgolas ahí, güey Vamos a ir al castillote A ver si no me rompo mi madre por aquí, güey Bueno, ahorita ya la veremos No hay pedo No mames ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Dice que en un barco ¿Cuál pinche barco, güey? Bueno, ahorita vemos ese pedo Cuenta que la vieja se fue a dar toda la vuelta, Diego Porque pues no te siguen así, ¿no? Aquí más bien hemos matado un osito polar Que ya no está Voy agachado, la neta Porque ahí enfrente ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? Porque ahí enfrente están los elfos Que me quieren matar, güey No sé si salgan o no, pero... Por si acaso ¿Saben qué? Necesito una silla Para hacer que llegue la vieja, güey Y sí, miren, aquí está la mamá Ya sé cómo le voy a hacer Es que la vieja se va a haber ido a dar toda la puta vuelta, güey Traigo el virote de acero Podemos ponernos el virote enano, güey Y el artefacto que andaban buscando estos culeros De los cazavampiros ¿Era la vieja o es el pergamino? ¿Qué será? Ok, sí están, miren ¿O no? No, no son Ah, son No, saben que me tengo que ir de aquí a la verga Porque si no van a atacar a la vampira, güey Sí, no, no, mami, no Mejor vámonos ya directito, güey ¿Qué pedo? Con la nieve bien pinche densa, güey Pero bueno, amigos Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Bandita Camana, bye-bye